Buenas noches a todos, les quiero dar la bienvenida a esta sesión que estamos haciendo este martes 26 de marzo, porque este jueves, que en realidad nos tocaba jueves de esta semana, estamos de feriado, entonces no va a haber en mi boletín ni seminario el jueves y tampoco el viernes. Así que por eso estamos teniendo este seminario esta noche, donde vamos a hablar de la decisión de la FED, de todas las últimas novedades que se han generado en torno a esto y en qué activos podemos ir mirando que nos puedan dar alguna alternativa de inversión, ya sea compra, venta o el activo que sea. Vamos a analizar todo eso con noticias, tips, algunas oportunidades y demás. Este seminario es organizado por New Capital Security, son todos gratuitos, todos se graban y están pendientes para que ustedes después los puedan rever. Esta es la página oficial de New Capital Security y este es el email para que ustedes los tengan, los agenden a ambos ante cualquier necesidad. Me presento, obviamente, mi nombre es María Emilia Jiménez y los voy a estar orientando esta noche y estaré muy atenta a todos los comentarios que ustedes me vayan haciendo a través del chat. Así que cualquier cosa, duda, pregunta que surja. También si, por ejemplo, tienen alguna opinión diferente a la que yo esté dando todo es bienvenido. Así entre todos sacamos las mejores conclusiones y más completas. Bueno, ya que el seminario de hoy se trata de la FED, vamos a empezar, acá vuelvo al gráfico del dólar para ir viendo cómo se ha movido. Lo que deberíamos ahora es actualizar un poco esta resistencia, ya que acá está un poquito pasada y aquí también. Así que vamos a hacer eso primero antes de arrancar a analizar. Entonces, esta misma línea lo que hacemos es trasladarla acá y esta la podemos borrar o la podemos poner más abajo, ¿sí? Donde haya mejores coincidencias. Recuerden que es siempre la misma línea la que se va trabajando y lo hacemos de forma que el precio siga coincidiendo con todos, con todas estas líneas. A esta lo podemos poner por acá, por ejemplo, ¿sí? Ahí. ¿Sí? Entonces, mismo ángulo que el precio del dólar viene trayendo desde hace bastante tiempo. O sea, toda esta caída última desde octubre, en realidad, del año pasado, corresponde toda a este mismo ángulo bajista. Entonces, seguimos copiando y pegando esas líneas y poniendo los soportes y resistencias lo más prolijo posible. ¿Qué se ha dado aquí en esta última parte? Estamos arrancando obviamente con las cuestiones técnicas, más específicamente. Acá tenemos una resistencia y un soporte muy pequeños. Esto se está formando como una especie de consolidación, ¿sí? Entonces, ¿qué significan las consolidaciones? Que tenemos dos formas de operarlas, ¿sí? Vamos a marcarlas. Las consolidaciones tienen dos formas. O rompen hacia arriba, apenas se rompe esa línea, o si no, la otra, vamos a dibujarlo por acá, es la ruptura hacia abajo que lo vamos a poner con una flecha de color rojo. Estas son las dos posibilidades que puede tener el dólar con respecto a esa consolidación pequeña que se ha formado por acá. A ver. Acá me dice Alexandra, pero hay una vela clímax. Sí, pero lo que pasa, o sea, está muy bien tu visión de esta vela clímax de color rojo, pero si esta verde cierra así, también tenés otra clímax para el otro lado. Ese es el tema, que una te anula la otra. Y volvemos a lo mismo. Así que, bueno, hay que ver cómo cierra esa vela. Si no cierra de esta forma, entonces ya las probabilidades aumentan a que vaya hacia abajo. Bien. Vamos a tener que esperar a ver ese cierre. A ver, la anterior cerró a las 16. A ver, la otra. A las 12, a las 16. ¿Y cuál es el otro horario? A las 8. A las 4, 8, 12, 16. 4, 8, 12, 16. Bien, siempre se van repitiendo. 4, 8, 12, en vez de 16 sería 4 en AM y PM. Entonces a esa hora se va a ir cerrando esta vela. Bien. Entonces, esta ya dentro de poquito ya va a estar cerrada y ahí vamos a ver qué nos dice el mercado. Pero, mientras tanto, tenemos el precio que está, de momento, atrapado en una consolidación. Bueno, ya que hemos tocado un poco lo técnico, y de lo técnico no hay mucho más que agregar, más que ese acomodo que hicimos de las líneas, donde les pusimos prolijas y hemos detectado esa consolidación ahora. Pero, no hay mucho más que agregar. También, obviamente, podemos ver que este máximo que se comparte acá, en este caso, es un máximo muy importante. Si vemos de todo este movimiento alcista, este fue el máximo, de este último. Entonces, en el caso de que se rompa, por supuesto, hacia arriba, la fuerza termina siendo bastante interesante y ya viene con toda esta fuerza en este último movimiento. A ver qué otras preguntas tengo. Ustedes vayan escribiéndome cualquier duda que tengan. El discurso de Powell fue confuso. Bueno, ahora vamos a abordar ese tema, porque tenemos que ir viendo también lo fundamental y el sentimiento de mercado. ¿Qué dice Cristian? El discurso de Powell fue confuso, dio a entender que va a retroceder las tasas. El dólar dio retrocesos al inicio y luego subió. Exacto. Vamos a ver una publicación que hice en Instagram, en realidad en todas mis redes, pero acá siempre lo veo más, lo tengo más a mano. Es esta publicación de acá, donde yo les voy a mostrar cuál fue la línea del mensaje que dio la Fed en el último encuentro que tuvieron. ¿Qué fue lo que pasó? Por un lado, que esto era algo que ya se sabía, que la Fed mantiene la tasa de interés de referencia en 5,50. No hace ningún cambio. Además de esto, el mensaje que dan es que la cautela sobre la inflación se mantiene. O sea que ellos siguen en cautela porque la inflación está resistente y más allá de que está bajando, está en una meseta donde no se está moviendo hacia ningún lugar, se está manteniendo. Está como que va y viene, pero dentro de un rango. Entonces ellos siguen expresando cautela. ¿Pero qué fue lo que generó el positivismo del mercado que hizo que el dólar en primera instancia cayera tanto? Y es esto, que el dot plot, que es este gráfico de puntos que se hace de manera trimestral, mostró que todavía los miembros de la Fed siguen considerando tres recortes de tasas en 2024. Entonces, más allá de su discurso, que sigue siendo cauteloso, más allá de la tasa que se mantiene, se sabe que hay intenciones de que las tasas bajen tres veces en el año. Ahora vamos a ver el dot plot en detalle. Y vamos a hacer una comparación porque aquí tenemos, en este celeste más claro, cómo estaba configurado este dot plot en diciembre. Y ahora lo vemos con un azul más oscuro, cómo queda configurado para marzo. ¿Sí? Y podemos ver que en ambos casos se está viendo que el 2024, según la mayoría de los votantes, se mantiene. Esa mayoría sería aproximadamente una tasa de 4.6, un poco más, un poco menos. ¿Sí? Como para irnos a un número más, que más representativo de la cantidad de votos, porque está un poquito por encima del 4.5 y bastante más lejos del 5. Entonces vamos a decir 4.6. ¿Sí? Entonces, la mayoría de los votantes, de los miembros de la Reserva Federal, siguen sosteniendo esto. Entonces, si la tasa hoy es 5.50 y se estima que va a terminar el año en 4.6, es porque va a haber varias bajas de interés. ¿Sí? Y van a ser este año. Entonces, eso le ha devuelto al inversionista la confianza de que van a arrancar este año. Y más allá de que la inflación se ha mantenido resistente, la conclusión sigue siendo la misma. Y vean ustedes que recién a largo plazo, bastantes más años después, según las encuestas que se han hecho los miembros, piensan que las tasas se van a mantener todavía, van a llegar, perdón, al 2.5%. Eso también es muy interesante. O sea, que vean ustedes todo el tiempo que les va a tomar llegar a una tasa más o menos normal. Pero entonces el dólar debería tomar rumbo a la baja. Es que eso fue lo que hizo. Eso fue lo que pasó. Miren. Ah, bueno. Acá explico un poco más el dot plot y les muestro el gráfico. Bueno, ¿qué significa el dot plot? Que la tasa de fondos federales terminaría 2024 en 4.6. ¿Eso qué significa? Que de 5.50 a 4.6 sería un aproximado de recortes de 0.75 este año. Entonces, eso trajo alivio y confianza al mercado. Y por eso han sido las reacciones que les vamos a ver a continuación. Estas reacciones que yo les muestro ahora fueron las que se dieron al momento en el que el dot plot se publicó. Porque los discursos de los presidentes o miembros de la FED siguen siendo los mismos. Que hay que seguir viendo la inflación, que hay que tener cautela, bla, bla, bla. O sea, sigue siendo la misma línea. Pero esa encuesta que muestra la voluntad de los miembros era lo más esperado de ese día. Porque la tasa se mantuvo igual y no hubo nada de cambio. Miren ustedes el dólar, cómo baja. Ahí se está mostrando sobre esa zona de color negro. Toda esa vela roja fue de caída del dólar. Se desplomó completamente. Porque si se espera que la tasa baje, el dólar cae. Pero no es que caiga porque las tasas ya son bajas, sino porque esperan que caigan. El día que caiga, ya la noticia va a ser vieja. Y capaz que el dólar suba. Porque el mercado se maneja así. Siempre se mueve antes. No espera que las cosas pasen. Se mueve antes por lo que piensa o cree que va a pasar. Miren el oro. Se fue hacia arriba completamente. O sea, al caer el dólar, el oro pudo tener un movimiento alcista muy fuerte. Después, el Standard & Poor's 500 y en general las bolsas, Dow Jones y Nasdaq, también tuvo un repunte alcista grande. Y el VIX, que es el que mide el miedo en los mercados, fue a mínimos. Entonces, cuando el VIX cae, significa que el mercado está de ánimo. Cuando el VIX sube mucho, significa que el mercado tiene miedo. Entonces, se va a ir de la renta variable y se va a ir a instrumentos de refugio. ¿A cuál? Y depende a cuál esté más barato y más atractivo. Pero a algún refugio se va a ir. ¿Sí? Entonces, con este pequeño posteo de cuatro imágenes, lo que hice es resumir lo que la Fed publicó, qué significa lo que publicó y los efectos que causó esa publicación. Ahora volvemos de nuevo, ya que hemos explicado todo esto, al gráfico del dólar. Esta es la caída. Pero el precio después vuelve a subir. E incluso aumenta más desde el punto de caída inicial. ¿Sí? Y acá sí entra la confusión. Y yo entiendo que este último movimiento no tuvo mucho sentido. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa acá? Si yo estoy esperando ya que las tasas caigan en este año, que no sé cuándo va a caer, ni cuándo van a ser las tres caídas que ellos planean hacer. Yo tengo planeado ya desde el vamos, con esta perspectiva, ya tomar posiciones vendedoras en el dólar. Entonces, esta subida, la verdad, no tiene sentido desde el punto ni del sentimiento. Solo del fundamento lo tendría, porque las tasas están altas, pero nada más que por eso. Así que, bueno, en nuestro caso, como nos vamos a preparar para posiciones bajistas en el dólar, qué mejor que suba para buscar máximos más altos para los cuales vender. Realmente, este movimiento que hizo el mercado no es para nada lógico. Pero, bueno, son cosas que pasan y a veces el mercado nos va a hacer un movimiento totalmente opuesto al esperado. Esta caída es muy lógica por todo lo que repasamos recién. Pero después el precio sube nuevamente. Bueno, claro, eso al instante se ve... Va, fueron varias velas. Porque una, dos, tres, cuatro. Son 16 horas de caídas. O sea, no fue un instante, fueron bastantes horas. Se podría decir que un día completo, casi. Pero yo digo, al más larguito plazo debería mostrar que debería seguir bajando. Y sí, debería seguir bajando. Entonces, cada vez que suba, lo que hay que hacer es buscar la oportunidad. Ustedes tienen perspectivas bajistas. Tenemos nosotros perspectivas bajistas. Entonces, ¿dónde vendemos nosotros? ¿En las resistencias o en los soportes? ¿Vendemos en las resistencias? O sea, si luego de esta publicación que se da acá, el precio del dólar cae, yo no voy a vender acá. Cuando llega el soporte, o está muy cerca de este otro soporte que ya estaba establecido. Porque este lo establecimos ahora que el precio giro y subió. Pero nos vamos a este. A este más abajo que ya estaba establecido. Si el precio viene cayendo, yo no voy a vender ahí. ¿Dónde se vende? En resistencias. Entonces, si el precio sube, qué mejor que ahora sí voy a tener resistencias para vender en el momento que lo decida. ¿No les parece? O sea, no renieguen cuando el mercado se vaya hacia el otro lado de que ustedes esperan. Al contrario, qué mejor porque les da oportunidades. Si ustedes esperan que el dólar caiga y quieren vender y el dólar lo único que hace es caer y capaz que nunca les da la venta que ustedes quieran. ¿Se entiende? Traten de verlo así. Porque si es por cuestiones de sentido, esta subida es opuesta a lo que se espera. Es opuesta. Bien. Ahora, volviendo a el gráfico este que nos muestra los activos que más reacciones tuvieron. Si nosotros nos planteamos que queremos vender dólares, por supuesto que por lo opuesto vamos a buscar posiciones compradores en el oro y posiciones compradoras en el SP500 y en las acciones. Pero entonces, ¿qué debemos hacer con cada uno de estos activos? Buscar soportes. ¿Sí? A ver, un segundo que quiero leer todos. ay, me perdí en los comentarios. Disculpen. Ah, acá. Alexandra dice muy interesante y después dice Jason que si cae se prepara para comprar a futuro bien barato también. exacto. Es que el mercado se mueve así. Ustedes cada vez que el precio se mueve hacia una dirección, por ejemplo, una caída, entonces ustedes lo que van a poder hacer es comprar más barato. Y si suben mucho van a poder vender más caro. Ahí están las oportunidades. Después, ¿qué otra cosa me dicen por acá Fernando Higueras? Dice, cambió la tendencia luego del discurso de Bostick que se dio ayer que dijo que espera solo una reducción de tasas. Sí, hablaron después no solamente Bostick sino Gullsvik, perdón, no sé cómo se pronuncia el apellido, pero dice, Bostick dijo que espera apenas un recorte de tasas de interés, es verdad, pero el otro miembro dijo que tres recortes de tasas de interés en este año estaban en línea con lo que él venía ya viendo. ¿Sí? Entonces, yo entiendo que Bostick pueda haber dicho eso, pero si el dot plot me dice lo contrario, él puede decir y decir, obviamente el mercado es muy sensible a los dichos y a los dimes y diaretes de uno y del otro, pero el dot plot ya está establecido. Y no es que el dot plot es algo de un día y ya está, es algo que se mantiene por todo un trimestre, y son proyecciones que se hacen a largo plazo para el año 2026, 2027, o sea, no se olviden de eso, porque en el medio nosotros vamos a ver un montón de idas y venidas de noticias, un día va a aparecer una cosa, el otro día va a ir otra, pero el dot plot es el plan a seguir, siempre y cuando, obviamente, los datos sean acordes a eso, porque si de repente tenemos un dato inflacionario que está por encima de lo esperado y la inflación de 3 se va, no sé, a 6, y sí, no podemos esperar a que el dot plot siga igual, obvio que no, pero mientras todo siga, más o menos, como viene hasta ahora, ese es el plan de acción, y no tenemos que olvidarnos de eso por más que salgan cualquier tipo de noticias. La tasa de inflación de Estados Unidos actualmente está en 3,2 y vean que desde acá ha empezado a ir y venir donde no logra romper la barrera del 3%, está entre el 3 y el 4 yendo y viniendo, paseando. ¿Qué otra cosa vamos a ver? Vamos a dar un repaso de los barómetros del tipo de la FED, que faltan 5 semanas, falta bastante, es recién el día primero de mayo, en abril no va a haber ninguna decisión, así que nos queda esperar, tenemos bastante tiempo. Acá viene la próxima decisión de tasas, donde vemos que el casi 90% prevé que la tasa se mantenga igual. Hasta ahora todas las encuestas que veníamos viendo decían que la primer caída era en el mes 6, en el mes de junio, y sigue siendo igual, 63%, casi 64%, opina que acá tenemos el primer recorte para ir a 5,25. En julio seguiríamos en 5,25. En septiembre acá volvemos a bajar a 5,25. En octubre seguimos en 5, muy cerquita, muy, muy cerquita. Y en diciembre ya me perdí, estábamos en 5, miren acá de 5 me baja a 4,75. Y ahí estarían las bajadas de la FED que dice que en promedio la tasa terminaría en 4,6. Entre 4,6 y 4,75 es muy poquita la diferencia pero según los barómetros coincide más o menos con lo que la FED manifestó en el dot plot. Bien. Si esto es así obviamente las bolsas celebran en algún momento lo van a terminar celebrando. que no les extrañen que en el momento en que las tasas empiecen a bajar las bolsas caigan. Y uno dice pero si en realidad cuando las las tasas bajan las bolsas suben. Sí. Pero cuando se pretende o se espera eso cuando ya empieza a pasar suele ser noticia vieja. Si compra el rumor vende noticia. Igual más allá de lo que ustedes esperen fíjense si están en un soporte o en una resistencia porque más allá que ustedes esperen una cosa u otra no pueden vender si no están en una resistencia. Eso es básico. ¿Sí? Supongamos que yo espero por ejemplo estoy acá donde está ahora el precio. Yo espero que por ejemplo las bolsas suban muchísimo. y empiezo a ver que el precio sube y está acá en el máximo y sigo esperando que suba mucho. Voy a comprar acá y no debería esperar a que el precio caiga un poco o mínimo que rompa y haga un apoyo. ¿Se entiende? O sea por más que yo tenga una perspectiva cualquiera si el precio no está en el lugar indicado no es aconsejable que hagan la operación. Más allá de que pase lo que pase. Ustedes tienen que ser muy pacientes y muy rigurosos con el precio. Ahí estoy acomodando un poco las líneas se mantiene el mismo algoritmo de tendencias sobre estas líneas alcistas. Estas son de más largo plazo las voy a sacar y lo que voy a hacer es copiar y pegar esta misma línea la voy a aportar con este ángulo. y eso es lo que tenemos en este caso para el SP que acá ha caído un poco hay que ver si llega a este nivel el azul o este porque si tengo pensado comprar y tengo que esperar a que el precio se acomode o sea ustedes pueden comprar donde quieran si quieren comprar en el medio de la nada háganlo pero sean conscientes de las decisiones que toman Acá dice Alexandra que bien que nos vuelvas a decir esa indicación bárbaro sí son cosas que no hay que olvidárselas porque uno siempre está esperando mañana se va a publicar tal dato y ese dato si sale así yo voy a operar tal cosa pero si el precio no está en un punto esperado operar en ese lugar no significa que les vaya a salir mal significa que es más arriesgado y si es más arriesgado la posibilidad de control de ustedes sobre el stop loss se vuelve más dificultosa la forma de controlar sus pérdidas se vuelve más difícil ¿sí? entonces las posibilidades de falla aumentan y ahí es donde estamos asumiendo el riesgo que quizás no estábamos preparados para asumir voy a borrar esta línea que ha quedado desdibujada y volvemos a establecer acá el máximo este punto de acá este otro y este otro toca tres veces lo que hice simplemente es ajustar la misma línea el mismo ángulo a puntos más prolijos en cambio esta resistencia de aquí ha funcionado muy bien porque el precio la ha roto pero sigue haciendo de resistencia a esas pequeñas velitas que se ven por acá estamos viendo ahora el Dow Jones ¿sí? y por último vamos a ver el Nasdaq que este venía o sea viene respetando estas líneas pero acá ha hecho como un cambio ¿por qué? porque este rebote ya no llega tan alto acá empezó a dar este ángulo así que vamos a ver si este ángulo se sigue repitiendo y vemos que sí esa resistencia acá apenas se dio esta resistencia nueva ¿qué hago? copio y pego un ángulo que ya encontré y cuando me doy cuenta el precio sube y vuelve a caer exactamente en el mismo punto respetando ese ángulo y si lo copio hacia abajo quizá también coincida y vemos que sí este soporte coincide con este o sea que acá puede haber un cambio de ángulo bien interesante siempre y cuando esto no rompa hacia arriba y siga respetando este anterior ese ángulo es bajista el nuevo este así que atención con esto que se está viendo ahora en el Nasdaq ¿sí? vamos a ver el oro ahora que este activo también lo veníamos siguiendo mucho y aquí miren bueno esto lo voy a borrar porque no tiene sentido y no va con el análisis ¿sí? ¿qué teníamos? esta flechita roja lo que indicaba era venta ¿en qué caso? venta en el caso de que obviamente se rompiera esta zonita pequeña que estoy marcando ahí que está seleccionada hacia abajo ¿qué fue lo que pasó? voy a ampliar para que se vea con detenimiento esta vela roja sobre la cual estoy parada ahora realmente rompe esa zona también se rompe esta línea negra que estaba en el boletín o sea que evidentemente esta vela nos dio un indicio de venta nos dio venta pero automáticamente el precio se vuelve hacia arriba después el precio sigue rebotando varias veces sobre las resistencias marcadas o sea que sigue rechazando este punto a lo que yo voy con esto es que este triángulo o esta banderita banderín se le dice a esta formación que tiene esta forma ahí se los dibujo mejor que hace esto en el chartismo casi siempre tiene rompimiento alcista ¿bien? en el chartismo pero obviamente nosotros también trazamos la postura de venta que desde el punto de vista técnico del chartismo no era una buena opción pero lo trazamos primero porque el oro venía subiendo un montón y necesitábamos que en algún momento hiciera un descargo hacia la baja y porque ya veníamos barajando antes de que se diera el dot plot que ocurre esto antes de saber eso veníamos barajando que obviamente para que el oro caiga ¿quién tiene que subir? tiene que subir el dólar veníamos barajando la posibilidad de una última o de un último impulso interesante del dólar debido a que todavía no había novedades respecto a la tasa y se seguía dando un discurso duro o de cautela y se esperaba que la tasa se mantuviese igual sin cambios ya después cuando aparece el dot plot eso cambia y se produce el rompimiento hacia el otro lado no sobre el esperado que era este por eso se había propuesto esta entrada que evidentemente no funciona ¿sí? esta entrada fue perdedora lamentablemente pero bueno es parte del riesgo lo interesante es que como el rompimiento se da acá y la resistencia más cercana está acá el stop loss estaba a este punto no es que estaba tan acá porque esta resistencia es bajista al ser una resistencia bajista el stop loss puede ir estando cada vez más abajo pero bueno acá en este caso tocó asumir una pérdida en el caso de que lo hayan operado porque terminó terminó perdón respetando el chartismo y no una de las opciones que habíamos visto por el dólar que venía fuera pero bueno es algo que a veces pasa y hay que tener paciencia y sobre todo hay que aguantarlo de eso se trata este momento ¿alguien tiene alguna duda de lo que venimos hablando? me avisa o si tienen algún punto con el cual no estén de acuerdo también me lo dicen no hay ningún problema continuamos les traje dos noticias que están linkeadas en mi cuenta de Facebook en mi fanpage me encuentran como Emilia Trader está esta de Yahoo y está esta otra de Investing yo ya las tengo acá las dos porque hablan específicamente de las acciones y del dólar que es lo que estamos hablando ahora empecemos con esta ¿qué pasó? el dólar ha subido el día de hoy evidentemente los operadores ¿qué están haciendo? los traders o analistas están buscando nuevos catalizadores ¿para qué? para tener más pistas sobre la política de la Fed bien ¿qué pasa? vamos directamente al tema del dólar porque acá menciona el yen pero no vamos a hablar de eso el día de hoy ¿qué es lo que se debate en los inversores? si el Banco Central estadounidense va a recortar la tasa de interés realmente tres veces este año ¿qué es lo que actualmente se espera? siempre y cuando la inflación se mantenga en los niveles o sea que no suba y también que el crecimiento económico se mantenga de esta forma los datos económicos se van publicando todos los meses y si los cambios son drásticos y no van a favor de la de la bajada de tasas eso puede jugar una mala pasada ¿sí? y puede descartar totalmente la toda la expectativa ¿sí? bien se va a publicar este este dato el gasto de consumo personal PSE día viernes este es uno de los principales datos de la semana el tema es que el viernes es feriado no nos vamos a ver tengan eso en cuenta también es feriado hasta en Estados Unidos incluso y puede haber poco volumen de operación ¿sí? bueno acá no dicen mucho más para que estén pendientes de eso de ese dato que es muy importante y acá esto habla de las bolsas que habían subido pero después todo lo que es la incertidumbre sobre la inflación persiste acá nos vuelve a hablar de este dato del PSE que es básicamente de los indicadores de inflación preferidos de la FED se publica el viernes cuando los mercados están cerrados sin embargo obviamente va a ser un foco interesante para generar más operaciones en cuanto los mercados estén trabajando con normalidad ¿sí? ¿qué pasó? la FED ha advertido que cualquier recorte de tasas de interés en el 2024 va a depender en gran medida de que la inflación se acerque a su objetivo anual del 2% es decir como les decía recién si la inflación empieza a subir olvídense que esto vaya a pasar o lo más probable sería que no pase eso no lo pierdan de foco para que realmente suceda lo que el dot plot viene barajando ciertos datos tienen que acompañar ¿qué va a pasar también esta semana? va a haber varios funcionarios que van a estar hablando ¿sí? tenemos a Mary Daly tenemos a Jerome Powell que van a dar discursos sobre los cuales tenemos que estar atentos bueno acá habla de lo que vimos recién en el barómetro vamos a ver el calendario acá cierro esto de esta semana sí a ver acá se me carga bueno lunes ya pasó martes ya pasó miércoles mañana ¿qué tenemos interesante? no va a haber mucho ojo tenemos acá ya Waller de la Fed que habla el día de mañana después bueno esto también es importante pero es de Reino Unido ¿pero por qué es tan importante? porque ya Reino Unido está en default perdón está en recesión quiero decir disculpen Reino Unido está en recesión técnica después ¿qué otro otro interesante? tenemos el PBI de Estados Unidos interesantísimo perdón peticiones de subsidio por desempleo ¿qué más? bueno acá no no hay mucho más y el día viernes ya casi tenemos las declaraciones de Powell bien y tenemos este dato de los precios de gasto de consumo que es ese dato tan esperado así que tenemos una semana con datos importantes como el PCE tenemos el PBI tenemos funcionarios que hablan especialmente Powell el día viernes y también para que los seguidores de otras monedas la libra particularmente el PBI es muy importante no solamente Reino Unido publica el PBI también Estados Unidos pero en Reino Unido es mucho más importante o relevante porque acá ya hay recesión en Estados Unidos no entonces todo depende de qué esté sufriendo el país en qué dato hacemos enfoque o sea que el PCE que es el gasto debería salir bajito para que sigan cumpliendo los recortes de tasas claro de esa forma ese dato iría en armonía con el plan tanto el PCE ahora lo voy a escribir para que no quede dudas tanto el PCE PCE IPC o sea el del gasto inflación del consumidor y del productor si todos estos datos siguen bajos estables o con tendencia a caer va muy bien con el plan de la FED si todos estos o alguno de ellos empieza a subir fuertemente se acaba o puede haber un cambio es lo más probable si tengan eso inconsiderazo ya nosotros sabemos cuál es el plan de acción de la FED y el dot plot nos lo dice ya sabemos cuál es la tendencia que el dólar va a seguir en su mayoría según las probabilidades se la baja pero todo depende de los datos si los datos no van a acorde al plan el plan se rompe y aquí la clímax terminó cerrando a las 12 en mi caso porque estoy en Argentina son las 12 de la noche termino cerrando en clímax donde hay dos clímax una para arriba y otra para abajo y eso no aporta claridad al contrario ¿alguien tiene alguna otra pregunta? algún activo en particular que quieran que vea mientras tanto les voy mostrando el boletín en realidad ya básicamente hemos hablado de casi todos los la información que está acá le hemos ido tocando ya vimos el tema de las acciones de las bolsas y acá esta de que no lo hablamos específicamente es que se está apostando a que el banco de Inglaterra el BOE le gane al banco europeo y estadounidense en cuanto al recorte de tasa de interés o sea que sea el primero entre los tres que baje la tasa y porque los operadores traders analistas piensan que Reino Unido sería primero que son a euro y Estados Unidos por lo que decíamos recién porque Reino Unido ya está en recesión técnica y eso también lo publiqué acá hace un tiempito Reino Unido y Japón están en recesión técnica ¿por qué? porque tuvieron ambos dos trimestres seguidos de contracción de PBI de PBI negativo directamente los rendimientos de los bonos del tesoro de Estados Unidos se mantienen fuertes porque se sube el dólar y las previsiones son de que las tasas están iguales o se mantengan el rendimiento va a subir si no baja si el PBI sale positivo el dólar sube y las bolsas bajan en el cortísimo plazo sí sería lo más probable pero el PBI no es un dato sobre el cual la Reserva Federal está enfocado el dato más importante por la realidad que Estados Unidos está atravesando ahora es la inflación el PBI se mantiene bien dentro de todo lo podemos buscar segundo y comparto la pantalla de nuevo acá un segundo ahí busco el PBI vamos con la tasa de crecimiento que es la trimestral y podemos ver que viene bastante estable ha tenido sus alzas y sus bajas pero de momento la tasa de crecimiento de PBI trimestral viene bien ahora si nos vamos al PBI pero anualizado podría estar mejor por supuesto pero viene creciendo o sea que un dato bueno es un dato más de todos los que ya están no cambia la realidad si refuerza obviamente todos los países celebran que su PBI esté bien pero no cambia mucho la narrativa a eso me refiero si ustedes operan en el instante tienen probabilidades de que se salga bien el dólar suba pero tiene que ser un movimiento típico de scalping de publicación de datos que ya lo hemos hablado en otras oportunidades cuando programamos dos operaciones y esperamos que se active una sola y la probabilidad sería más a favor del alza pero reitero no cambia mucho el panorama porque el foco está en otro lado en cambio en Reino Unido el foco sí está en el PBI ¿se entiende? cada país hace foco en lo que ¿cómo le puedo decir? en lo que peor le está yendo es como si yo fuese al colegio y tengo muy malas notas en matemática pero excelentes notas en biología ¿por qué me voy a hacer problema por biología? si me está yendo bien me hago problema por matemática acá también pasa lo mismo cada país se centra en lo que tiene que arreglar lo que está bien ya está bien y después acá habla más que todo de las acciones mundiales que están luchando por poder ganar tracción el día de hoy porque obviamente todas las caídas que se estuvieron dando repercutieron a nivel mundial pero bueno dentro de lo que es el calendario económico es esto lo que hemos estado hablando sobre también las noticias que están acá en el boletín es lo que hemos venido hablando hasta ahora en este seminario este boletín es muy completo trae noticias de muchos activos se analizan al día 15 tres commodities seis acciones seis divisas y en todos se muestra una imagen o por ejemplo esta Adobe se muestran noticias y al último hay un punto de compra o venta específico un precio para que ustedes tomen de referencia para sus operaciones y si coincide con lo que ustedes vienen pensando obviamente pueden poner en marcha esas señales vean es bastante completo lo que se analiza a diario ahora los precios están un poco medios enloquecidos por eso no hay tantas señales últimamente pero bueno parte del mercado que estamos viviendo ahora este boletín les dije que es gratis lo pueden buscar acá en la página newcapital securities punto com vamos a ir hacia abajo y acá donde dice suscripciones en boletines dan clic en el botón regístrate completan los datos y listo ya tendrían acceso de forma diaria en el mail les llega el boletín salvo obviamente jueves y viernes que al ser feriado ese día no hay entrega recuerdenlo y también los invito a que obtengan una cuenta demo completando completando los datos que les aparece luego del botón obtener y les va a llegar un link a su mail para que descarguen esta plataforma que se llama MetaTrader 4 así empiezan a practicar sus movimientos en una cuenta demo luego cuando están listos por supuesto podrán operar en una cuenta real y obviamente estoy a disposición de ustedes para la apertura de la demo para la apertura de la real ustedes me pueden consultar y yo con gusto los oriento y acá en la página tienen más información sobre diferentes programas cursos de temáticas diferentes para aquellos que quieran ahondar en algún punto y me está faltando hacerles la invitación para mañana aquí en participar mañana tenemos un seminario nuevamente a las 10.30 de la mañana que se llama Perfeccionato Trading ¿sí? 10.30 de la mañana se da todos los miércoles así que los quiero invitar a todos a que puedan participar así seguimos hablando y aprendiendo y viendo cómo el mercado va reaccionando ¿bien? y obviamente para que ustedes me puedan compartir sus operaciones y yo las pueda analizar y ver qué vienen haciendo y cómo lo hacen ¿sí? ¿alguien tiene alguna última pregunta para hacerme? yo ya he hablado y les he comentado todo lo que quería comentarles de mi parte no tengo nada más para agregar pero si alguno tiene una pregunta quiere ver algún activo en particular me dice y lo y lo hacemos ¿sí? espero haber sido clara obviamente con con todo lo que he mencionado bueno bárbaro entonces les quiero agradecer a todos la asistencia por supuesto y la compañía que nos hacen cada semana y volverlos a invitar mañana 10.30 AM al seminario de perfection a tu trading así seguimos hablando sobre todo esto y vemos cómo se mueve el mercado durante esta noche les deseo un buen descanso los espero mañana y que anden muy bien chau chau